Ojos expresivos, caritas sonrientes, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componí alegre, pero ahora romántico Y quien no se inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias Y quien no se inspira al verte linda, con esos deseos que sean míos